Y en Medellín las temperaturas aumentarán en los próximos días. Según los pronósticos, aunque las dos últimas semanas de enero vendrán acompañadas de lluvias, el calor no va a disminuir. De hecho, se estima que en febrero las temperaturas serán todavía más extremas, por lo que las autoridades advirtieron de la suspensión de la navegabilidad del río Magdalena y la presencia de heladas en el norte de Antioquia. El calor del 2013 tendría un breve refresco en las dos últimas semanas de enero. Hoy estamos asumiendo un compás. Tenemos un frente de humedad que va a generar lluvias en oriente, área metropolitana y occidente, solamente la tercera semana de enero y cuarta semana de enero. Sin embargo, febrero no sólo confirmará la temporada seca, sino que incluso tendrá temperaturas récord. Pero para la primera semana de febrero se espera otra vez el incremento de calor, que va a estar rodeado entre los 34 grados y 38 grados en el departamento. Las consecuencias del clima se ven ya en los lechos de los ríos y en los cultivos. En transporte, todo el tema de navegabilidad de los ríos, hoy ya 2.5 metros Magdalena baja a uno de los niveles más históricos bajos que tiene el río Magdalena. La navegabilidad está restringida y en el mes de febrero tendremos presencia de heladas, sobre todo en el norte cercano. Las autoridades advirtieron que están prohibidas las quemas agrícolas durante el primer trimestre.